Ya está solucionado el problema del agua, lamentablemente este vecino no sólo rompió el caño del agua, sino que rompió el caño de gas, el cable de electricidad, sin pedir autorización y sin pedir las intervenciones para hacer la conexión correspondiente de cloaca, o sea que estaba rompiendo el caño para conectar las cloacas en el caño de agua, para que se entienda, ¿no? El caño de cloaca en el caño de agua. Así que lamentablemente va a tener que pagar el último pesito y bueno, la verdad que los muchachos de obra sanitaria han trabajado como leones para resolver este problema, pero también este agua que corrió fue para el asfalto nuevo que estamos haciendo en Rosas, que estaba el suelo de cemento preparado para asfaltar. La verdad que ha hecho mucho daño a esta gente, sinceramente ha hecho mucho daño. Hola Prida